Hola que tal chicos, soy bienvenidos a un nuevo video de pop live Hoy estoy en un episodio en el que me lo he pasado muy bien Estoy con Nefita y con Severete Y hacemos el bien, si si, tal y como suena Hacemos el bien, ayudamos a la gente No nos lo creemos ni nosotros, pero bueno Creo que hacer el bien Pues nos duró bastante Poquito No lo se tío, a ver, podemos ayudar a la gente Vamos a hacer el bien, vete a Mario A ver Y cuando atropellen a uno Vamos detrás del que le ha atropellado y lo matamos Me gusta esa idea Y si de paso vendemos los armarios También, porque así se pueden defender Y hacemos el bien También Veo la una Vendemos almas para que se puedan defender Veo varias lagunas En el plan, compañeros Vamos a aparcar aquí Sí, vamos a comprar cositas Veo serías lagunas En nuestro plan, compañeros A ver Unas herramientitas A ver, ya hay lagunas, pues, compañero Vámonos a Morris Mira, aquí viene uno Compañero Eh, que me he buggeado con la puerta, chaval Compañero ¿Qué hace? O sea, ¿por qué se espera? Vámonos Necesitas ayuda en algo Que ya estamos generosos y vamos a ayudar a la gente Somos superhéroes Claro Te ha pasado algo Te han robado el coche Te han robado la moto Necesitas un armario Joder, no hablan mudo, tío Vámonos En serio, macho ¿Qué no paréis al hablar con Pau aquí todo el rato? Tío, pero es que a ver Necesito... Si queremos hacer el bien Tendremos que informarnos, ¿no? A ver si ha pasado algo Chorcillo, hazme caso ¿Qué caso te hago? Pero entonces, ¿qué quieres hacer? Vamos a ir A Morris Vamos a la policía Le decimos que somos sus ayudantes Por un día No, son huevos Tío Que la policía nos hace no ser el bien Pero que nos dé un par de armas Pa... Pa ayudar Pa venderlas a la gente Pa que se pueda defender No sé por qué Pero eso... Por algo que se empieza Joder, pilla Me va a salir bien Yo delitos no tengo, así que... No sabes ser buena gente, tío No sabes Ya, no se me da bien Pero ahora hay que hacer... Mira, atropella a ese Y luego le salvamos la vida Mira, ese se ha caído del quad, me parece Mira, ¿ves? Vamos a decirle si necesita ayuda Es que... O creo que no se fiega Tío El Nefa lo ha intimidado, seguro Le ha faltado carretera, ¿sabes? Pa salir corriendo Vamos a ver Seguro que nos encontramos con alguien que se ha estampado Y lo podemos llevar a algún lado o algo Y robarle Digo, llevarle al lado Eh, Nefa, Nefa Vamos a hacer el video ¿Qué? ¿Qué pasa? Tío, nene, he visto cómo ha botado el coche Yo qué sé A ver, tío Tenemos que encontrar a alguien aquí Aquí tiene que haber alguien Aquí tiene que haber alguien estampado Por lógica y por probabilidad También quieren tener Mira, mira, aquí este Estampalo, estampalo Mira, estos dos van lentos Sí Pero Y que nos ven para con el coche Y se van a todo la puta Hostia, es normal No es normal, tío, ¿ves? La ciudad La ciudad, pues, está así, está mal Todo el mundo huye Estos sí que están jodidos Mira, a ver, se ha bajado, se ha bajado Les vamos a decir si necesitan ayuda Hola, buenas tardes Estáis bien Estáis bien, necesitáis ayuda Que venimos a ayudar Necesitáis un kit Necesitáis un kit Necesitas un kit, algo, lo que sea Yo te ayudo, compañero Iron Man está a tu servicio hoy Compañero, ¿cómo dejas tirado a tu amigo? Vaya vergüenza Necesitas ayuda Uy, tened cuidado, tened cuidado Tened cuidado He visto el coche y me ha asustado No, 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 no No habíamos parado un momento He visto el coche y de repente estoy viendo que se para Digo, bueno, yo quiero que aquí me ha de igual que te haya bajado Me ayuda el tipo de yo me piro Bueno, bueno, pues nada No necesitáis nada Ah, bueno, bueno, que se están pegando tiros ahí No sé qué es eso Venga, que vaya bien Si es que no se puede hacer el bien en esta ciudad Nadie quiere ayudar Ahora la próxima, como piensan que somos buenos Nos la sacamos, claro, ahí está Tío, en serio Nadie quiere ayudar Pero quiere que le ayudemos, tío, pero joder Encima nos saca la pistola, tío Si, si, el tío ha parado en sacarnosla, eh Este, 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 este Este parece ser que tiene problemas Este, este tiene problemas No sabe, no sabe No, si, pues la noja si sabe Pero, tío Nadie quiere ayudar Pero que gente, tío Que desconfianos, macho No entiendo, tío De verdad, no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué nadie quiere ayudar? Vamos a minería a ver si A ver si alguno no sabe vender y le ayudamos Antes de llegar a bajar Están con la pistola sacada Joder, ese fue más rápido Mira, el gente andando Compañero Ha llegado Ironman ¿Queréis que ayudemos? Tendré que ir a algún lado Y yo Iron Man Necesitáis que os llevemos ¿Quiereis que lo repare? Yo te reparo el quad Se lo ha debido llevar la grúa Y os tenéis que limpiar los zapatos Que los lleváis sucios Chicos, creo que ese no cabe Yo ya me limpio los tí ¿Tú le tienes mucho precio a tu amigo? Bueno Es que no cabe Es que creo que no cabe No podéis abrir el malete Vuestro quad no estará atrás Con un arma de pinchazo No Espérate Vamos a cantar Podemos conseguir un quad Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos a por ti Vamos a pillar un coche o algo para ti Y que cuéntanos ¿Cómo has acabado aquí? ¿Qué ha pasado? Eso, cuéntanos ¿Cómo has llegado a España o cómo me has acabado estampado? ¿Cómo me has acabado estampado? Mira, aquí tiene un quad Ah, pues no Mira, mira, tiene un quad Tiene un quad Mira, encima está abierto Mira, compañero Repáraselo Madre mía Madre mía Esos cosos son muy buenas gente, tío Madre mía Así se empieza Es cuando nos giramos y nos roban el coche Y se van Chicos, así se empieza Así se empieza Así se empieza, compañero ¿Ves? Ya hemos hecho algo bueno Lo hemos hecho bien, tío Espérate, que voy a buscar al otro Bueno, es que está un poco lejos Ahora Espérate, espérate Ahí lo llevas, compi Toma a ti Hola, compañero Madre mía Tienes que Como si tienes Deja una galletita dentro Hola Y corre la voz, eh Y Que Los justicieros mongolos Estamos ayudando a la ciudad ¿Ha visto? Ahora se la estampa Uy Espérate, tú Que nos van a bajar otra vez Gente Oye, ¿puedes un momentito? Dime Oye, ¿tenéis armas? ¿Armarios? Eh, yo tengo una Te la vendo ¿Se acordáis que estaban ¿Se acordáis que estaban pegando tiros ahí Como unas cinco personas? Pues he escuchado tiros Pero no sé cuánto Yo no quiero estar con las cinco, ¿vale? ¿No habéis cargado los cinco? Los cinco, él y yo, solos Madre mía, loco Nosotros somos buena gente Nosotros no queríamos Sí, sí, si era porque Si acaso no teníais pipa Era para darla No, 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 mira Esas armas las vendáis ahí en garaje Sí, sí, sí En cinco minutitos las vendáis todas Nos sacáis un buen dinerín Yo si queréis os vendo otra Si vendéis Os vendo una arma ya que estoy ¿Habéis visto? El karma nos ha recompensado Con alguien que nos quería regalar unas armas ¿Por qué? Por haber parado y ser buena gente ¿Habéis visto? Es que es normal Así se puede, tío Así sí Tenemos cara de buena gente y todo Yo vine a esa por la calle Y digo Mira que tío Más buena gente Lo dio un par de brillos Sí, sí Lo dio yo Si te digo yo que te veo desnudo Eso también ¿En serio? No sé por qué será Pero necesita Te veo desnudo Yo creo que son todos para atracar ahí Yo creo que estos dos han ido por detrás Y se lo han cargado a todos ¿Sabes? Sin rol ningún lina Seguro Pues bueno Yo hoy no estoy para pensar cosas malas Hoy solo pienso el bien ¿Qué ha pasado aquí? Corre, muévete, muévete Móvete, muévete Perdón, que me he equivocado Vamos a apoyarle Vamos a hacer el bien Vamos a hacer el bien Vamos a... Uh, uh, ya está Tengo una idea Por aquí, por aquí, por aquí No, no, no Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea No hay caso No hay caso Me verás tú Que acaba un muerto Estampado ante la llama Seguramente, seguramente Vale Voy a parcar aquí Bajaros, bajaros conmigo No, pero si era mejor el otro lado Bajaros, bajaros, bajaros Me caso, me caso Vamos a dialogar Vamos a hacer de mediadores Para que no se maten Vale, vale, vale Para que no los maten Ostras, que bien Oh, no, no Corre, que han explotado Que están muertos Loco Se delete Que hay que ser bueno Bueno Que no Que han explotado Pero gracias a un rinconcito No les ha dado ¿Ves? Es que soy buena gente Madre mía Está vivo o está muerto Chicos, escuchadme Hola Tranquilos No voy a disparar Tranquilos Hola ¿Me escucháis? Señor, por favor Elíjese Tranquilos Somos dialogadores Venimos a mediar Venimos a mediar Para que ustedes Fajan el mal Somos superhéroes Venimos a dialogar Bueno, escuchenme un momento Estos dos personajes De aquí Nos acaban de reventar el vehículo Si ustedes son superhéroes Pueden recuperar nuestro vehículo Se lo agradecería mucho Vale Yo me ocupo Déjame 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 Dejar al zombie Dejar al zombie Que ya entienden Mientras tanto Vas tirando el arma ahí atrás Pero Es que no puedo decir Ha petado el coche Ha petado, ha petado Bueno, aléjate No, no, aléjate Aléjate Pues está un poco complicado Está complicada la cosa Si no, es lo que le decía La verdad es que no tenéis coche Nos ha explotado Nos ha dado un siniestro No me digas A ver ¿Quién tiene aquí el papel del parte del accidente? ¿Quién conducía? El parte ese Se llama 9 milímetros Vamos a ver Escuchadme ¿Quién es seguro? A ver, a ver ¿Cuánto vale el coche? 70.000 euros Por desgracia Cuenta 70.000 euros Menos que la vida de estos dos 30.000 euros Vamos a ver Pero tenéis que pensar Señor Escuchadme Señor Escúchenme un momento Ustedes están armados Quieren jugar Quieren jugar al juego No, no Al tirar pichón Al tirar pichón Al tirar pichón Con estos dos Mira Una cacería privada Estamos en el campo Tenemos que pagar Cada uno ¿Vale? Y así es recaudamos Para el coche Venga, pagarme todo Pero Pero que estamos haciendo bien Proporcionamos armas ¿Eso qué tiene de bien? Pero por eso van a servir Miren, miren, miren 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 Vamos a hacer lo siguiente Ven, ven Vamos a negociar A ver Yo, mira Yo os pago 15.000 Por cada uno No, no, con la puta madre Madre mía Uy, que generoso está Si los dejáis Os pago 30.000 Si los dejáis A los dos chavales tranquilos Y aquí no pasa nada Al menos que se queden vivos No vale si quieres Pero déjalos vivos No, no, vivos Vivos van a estar No se preocupe Exacto Exacto Vivos van a estar El tema es que puede que termines sus días nadando O algo así Vio como son de alto los puentes Y los ríos profundos, ¿no? Yo supejo 30.000 Vale Tú 30.000 A ver si ellos dan algo por sus vidas Venga Vale ¿Ves a dar algo por volar a partir de vehículo? Yo los doy otros 30.000 Con las pistolas que tiene Mira, mira, mira Escuchale, escuchale, escuchale Escuchale ¿Cuánto le das? Yo, eh, si Si ese señor de máscara blanca Te da 30.000 Yo te doy 30.000 Y quedamos en paz ¡Madre mía! Estamos que lo tiramos Vamos a ir andando todos al cajero A ver, si te expan un poco más Jugamos a tirar el pichón O lo tiramos por el puente Si no No, hombre, no Estamos aquí Estamos aquí para hacer el bien hoy Una cosa es hacer el bien Otra cosa es el otro Mire, le cuento Le cuento mi historia El otro día Atracamos una sucursal De un mercado Por ahí Y se construyó un policía El tema es que quedó solamente un policía El pobre tipo Se quedó sin munición Nosotros éramos 7 Vaya Pues también es mala suerte Los tipos de la torre más alta Y mientras caían Empezamos a disparar Eso es lo que se llama El tiro al pichón Cuando el tipo iba cayendo Nosotros podemos Oye, pues Está divertido ahí No te digo yo Nosotros Pueden dar bastantes motales Y... Invitación especial Invitación especial A ver, escúchame Tú me invitas cualquier otro día de la semana Y yo soy el primer Que se pone ahí a disparar Pero justo hoy Me habéis pillado ahí Que digo Voy a ser bueno, ¿sabes? Es que también es mala suerte, macho También es mala suerte A mí me conviene Que yo soy el propietario del vehículo Me conviene más lo del dinero Vamos al cajero Claro, tú eres listo, ¿eh? Pues... Bueno, pues... Esto sigamos todo el mundo Pal cajero Sí, sí, vamos Vamos, vamos Vamos, pal cajero Con esto de esta misma Pero, escúchame Yo quiero otro día Hacer lo del pichón, ¿eh? Eso, eso Yo también Por supuesto Por supuesto Cuando usted quiera Me manda un mensaje o algo Y le buscamos a un policía o algo Para jugar Pero, pero... Pero que ha venido La Liga de la Justicia Aquí a la Xe ¿Qué pasa? Sí Bueno, bueno Tampoco la Liga Porque nos hemos mezclado DC y Marvel O sea, que estamos Vamos al cajero Vamos al cajero Ay, Dios mío Cómo cansa Cómo cansa hacer el bien, ¿eh? Joder Me cago en mi vida, loco 30.000 le voy a pagar Por dos mil dundis ¿Has visto? Señor Batman Que cansa hacer el bien, macho Si es que... Chicos, escuchadme Escuchadme Se ve, se ve, se ve Muchas gracias, señores superhéroes Nada, tenemos el coche ahí Yo creo que nos hacen Para subirnos al coche Y irnos a... ¿Qué pensás? Mientras van andando Hacia el cajero Vuelve, eh Mientras van andando Hacia el cajero Nosotros damos la vuelta Pero, pero tía Estamos haciendo el bien, nefa Pero, pero no quiero pagar 30.000 Pues no me has dicho nada Sí, el caso Ha sido tú el primero que ha hablado Lo voy a dar 30.000 Mira, le está vendiendo la arma ahora Primero se la quita Y luego se la vende Loco ¿Por qué? Hombre, a ver Con esto va a irse bien Porque estos son siete ¿Has escuchado, no? Sí Y son más que nosotros Pero ahora mismo no Pero ahora le está pidiendo hasta el verde No ha visto Si es que somos... Lo hemos arreglado todo, tío En un momentito Ahora mismo Si no hubiese aparecido nosotros Esa gente estaría muerta ¿Ya has visto? Y aquí en un momentito ¡Hala! A ver Y está muerta Se da el coche Vamos a ver que ha cerrado No debéis la vida La vida no debéis Y os matan a otro Bueno, mire El casero está por aquel lado Ustedes delante Que si no me los llevo Al monte Pero... Es la vida de los dos tipos estos Pero que nos pueden multar Que hacemos tirar pichón Si a nosotros... Esto es el día a día El tirar pichón Sí Bueno, que tenemos que pasar por aquí Por aquí Pero que si es para ahí Nada Que le den una... Que le den una regla De la DGT Vamos, vamos Eh, antes Pisan aquí las hierbas Vamos a ver, Nefa Al final nos mata Al final va a tener que pagar Los 30.000 Y encima nos van a... Al final nos van a matar Sí, sí, sí Tiene razón, tiene razón Al final le liamos y nos mata ¿Ahora ya? Ahora ya hay que pagar por huevos Eh Loco No me... Que no me va el ratón What? Ahora, ahora, ahora Sí, sí Luego si queréis vosotros hacer... Luego si queréis vosotros Los que quieran pichón Podéis hacerlo, eh Mire, señor Mire, señor Mire, señor 30.000 Tío, me quedamos en mi vida No, no, no Se lo está vendiendo al tonto Este Eh Madre mía Madre mía Al negro Que vengo del África Me he reventado ya el coche Vaya Pues mira Al final Le voy a pagar 30.000 Tío, me cago en mi vida Nos debéis la vida, eh Compañeros Nos debéis la vida Escúchame un pedo Porque me parece que aquel va a ser su nuevo... Ahí lo llevas Muchas gracias Por haberle salvado a esta gente Porque si no Le íbamos a abrir los órganos Me cago en mi vida, tío Ahora os pertenece Loco, ahora te pertenecen Ahora nos tienen que ayudar El negro uno y el negro dos Usted puede ser lo que... ¡Eh! Que mierda, loco Que nos dispara Me mata ¿Qué coño? ¿Quién nos está disparando, loco? ¿Quién me arrepientan, eh? ¿Quién coño dispara, tío? Puta idea ¿Quiénes son los mongers estos? Están disparando Me cago en sus muertos ¿Quién nos está disparando, loco? ¿Quién nos está disparando? ¿Quién nos está disparando? Ayuda, ayuda ¿Quién me está? ¡No! ¡Adiós! Loco Pero por... Pero tío Increíble, chaval ¿Pero qué ha pasado? Es que no sé, tío No sé, no sé O sea Increíble, tío ¿Se han matado? Yo estoy medio muerto ya Estoy jodido Estoy muerto ya ¿Pero quién coño nos dispara, loco? No sé ¡Viva el rol! ¿Quién coño nos está disparando, tío? O sea, ¿por qué coño nos está disparando? No sé No sé No tiene sentido, tío A ver, tío Voy a decirle a algún admin, tío O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo Pues ni idea, compañero Así van Pero es que no eran ni los chavales estos ni nada, ¿sabes? No, no Si en esto teníamos buen rollo y tal, o sea Y les han disparado a ellos también, o sea David Palillo David Palillo ¿Era ese? David Palillo Me ha matado, ¿eh? Me han sentenciado O sea, no entiendo qué coño hace la peña, tío O sea, ¿por qué? ¡No es así! ¡No êtes así! ¡No! O sea, no asup訪